Acuña en la primera fila, Romero Minervino en la segunda, Satriano y Cinelli en la tercera, lo vamos a leer todos juntos, ahí están, en la primera fila, del lado izquierdo del televisor, está Ventín, está Acuña, Minervino y Romero en la segunda, en la tercera Cinelli y Satriano, Tony Errachu en la cuarta, Linga Rido en la quinta, Lifrako Saez, Calamante Boni, Duarte Dopico en la octava, la novena Orsat y Saso, décima, Sanguinetti Abdali, luego Faustino, Ovinia y Alcina junto a Esperanza, ahí está el helicóptero, Palavechino arriba, para mejorar y brindar todas las imágenes posibles, ya el turismo carretera se pone en marcha en San Lorenzo. Así es, cuando tenemos el helicóptero con palas justamente que está allí sobrevolando el sector de partida, los pilotos que ya se preparan para recibir las primeras indicaciones, ustedes ven a Héctor Ríos con los carteles en la mano, están seguramente esperando que se acomoden los últimos autos, en la sombra del helicóptero que pasa arriba de los vehículos, ya en cualquier momento van a comenzar las indicaciones y va a comenzar este espectáculo, este espectáculo para muchísimo público que como siempre se da cita aquí en este escenario. Ahí va, ahí va la indicación. Del otro lado del 1 está el 2 indicándosele a los pilotos. Ahora va a darse vuelta ese cartel, les va a indicar 1 y va a ser el minuto que entonces sí se va a cronometrar para el momento de la partida. Allí está el 1 indicado ya para los pilotos, se está tomando en el cronómetro el último minuto, cuando haga la seña, cuando baje el cartel de 1 y haga la seña como cortando el minuto, le va a indicar a los pilotos que faltan 30 segundos solamente. Los motores que van tomando temperatura, el acelerador, el pie que va acelerando un poquitito más, el motor con el fin de tenerlo en las vueltas necesarias para que no se le quede. Ahí está, ¿ve? Ahí está justamente los 30 segundos para la partida, los autos que aceleran, un poquito de humo que sale del auto de Oscar Aventín, todo listo. Ahí está la bandera argentina en alto. Va a comenzar el TC, la primera serie aquí en San Lorenzo, la tercera, usted ya la vio, con el triunfo de Walter Hernández, mientras los muchachos tratan de alimentarse. Ahí está, va a partir la primera fila. Van a comenzar Oscar Aventín y Fabiana Acuña, esta primera serie. Ahí están largando Fabiana Acuña, que acelera, que se le escapa mucho a Oscar Aventín en el comienzo que se quedó en el momento de la partida. Y ahí largaron Romero y Minervino, cada 6 segundos van partiendo las máquinas. Ahora Satriano y Cinelli, ya están partiendo también el Chevrolet y el Ford. Son ese blanco, verde y rojo al lado que están largando. Mientras que van haciéndolo Errachu y Aventín, Antonio Aventín, ahí van llegando los dos primeros, los dos de la primera fila, al primer cambio de mano. Sí, señor, el primer cambio de mano. Ahí están frenando y doblando, mientras siguen largándolos de la primera serie. Ahí lo están haciendo Carlito Boni, con Mariano Alberto Calamante, entrando al cambio de mano Patita Minervino y el Chueco Romero. Esperamos una vez más el primer referencial que será en la olla, cuando ahí van a doblar. Tony Aventín, el Vasco Errachu, en el sector del cambio de mano a pocos metros, de haber largado antes de ir a buscar, repito, el primer referencial. Acuña, adelante, se escapó bastante de Oscar Aventín. Así es, ya dobló. Desde Rosario, hacia Santa Fe, también lo están haciendo ahora Patita Minervino y el Chueco Romero. Ahí viene Satriano, atención con Satriano. Detrás viene siempre Cinelli, pero se le está escapando a Cinelli y va avanzando en la búsqueda de los hombres que están adelante. El primer referencial, allá estaba, cuando salían de esa curva, está primero Fabián Acuña, está segundo Emilio Satriano. Buen trabajo de Emilio. Está tercero Minervino. Está cuarto, el Chueco Romero. Son los cuatro primeros en el primer referencial cuando vienen a buscar la última parte del circuito. Acuña se escapó del Puma. Exactamente, se fue escapando cada vez más, a pesar de que la diferencia grande la hizo de entrada. No pudo arrancar bien Oscar Aventín, pero tampoco puede ahora volver a acercarse a quien va ubicado en la punta en el camino. Allí vienen, acercándose Patita Minervino y el Chueco Romero. Allí vemos la imagen ya de Emilio Satriano y de Cinelli, los autos que van frenando para doblar a la izquierda en esta ruta 11. Ya están tomando justamente ese sector. Por la recta buscan la curva hacia la izquierda. Va avanzando el azul de Minervino, el blanco del de Olava Ría, del Chueco Romero y una máquina detenida. La máquina de Julio Faustino que se queda. Hay un buen referencial, Cacho, de Tony Aventín. El auto 33, el Dodge Blanco, está ubicado cuarto en el referencial. Muy bien, muy rápido. Así es, exactamente, estamos... ... ... Muy bien, volvemos, volvemos con la carrera luego de este pequeño corte volvemos con la carrera seguimos con esta primera serie que se va desarrollando con Fabiana Acuña adelante con este auto que viene segundo en el camino pero perdiendo terreno de Oscar Ventín ahí está Patita Minervino ahí va el Chocorromero y allí viene Emilio Satriano atención con Satriano Satriano se acerca y también es bueno el referencial de esta gente de Minervino, de Romero y también de Tony Aventín que viene un poquito más atrás ahí están entrando en la recta principal Minervino y Romero veremos con computadora abierta cuando vienen para cumplir la primera vuelta a ver qué pasa Acuña o Satriano que viene rápido ahí entrando en la recta exactamente salió muy bien y muy rápido se le va escapando a quien largó junto con él a Cinelli viene sobre la recta y poco a poco se va acercando a la posición de Fabián Acuña que es el puntero de la carrera Fabián ya viene sobre la recta sobre esta parte donde tiene que cambiar de mano ahí está doblando hacia la derecha y están cumpliendo ya esta primera vuelta ¿de qué manera Eduardo? con Acuña primero cuando se quedó Sanguinetti Acuña primero Satriano a 25 centésimas segundo tercero Minervino a 72 centésimas ahí lo vemos a Satriano que se acerca viene rápido Emilio cuarto Tony Aventín quinto Romero sexto el otro Aventín Oscar séptimo Garrido octavo Boni noveno Lin y décimo Cinelli ahí van Garrido y Lin esperamos un nuevo referencial porque se acerca Emilio así es la velocidad al máximo en ese auto que ya está frenando que ya está por doblar y atención ahora ahora ya está primero ahí en ese retome está primero Emilio Satriano está en la punta de la carrera desde atrás viene avanzando y va dominando a todo el grupo de la primera serie a este hombre también que quedó ubicado segundo Fabián Acuña que si bien está primero en el camino por tiempo neto al haber largado los autos cada 6 segundos está ubicado en la segunda posición el puntero es el que viene detrás de este blanco del Chueco Romero ahí está ahí viene Satriano dominando la carrera entonces como decíamos en la primera posición frena y dobla curva de 90 grados recta que lleva hacia la zona de los boxes hacia la ruta 11 ahí va el nuevo puntero se le hizo un segundo Emilio ya a Fabián Acuña muy rápido Satriano está siempre segundo Acuña tercero Minervino cuarto Tony Aventini quinto el Chueco Romero cuando vienen para la segunda vuelta y se van acercando a Oscar Aventini Minervino y Romero Romero casi desesperado Cacho buscándolo a Patita por todos lados lo quiere superar así es van muy cerquita el Chevrolet y el Ford en cualquier momento puede llegar a intentar pasan sobre el puente la imagen espectacular del helicóptero los autos más rápidos que el helicóptero lo van superando lo van pasando y van buscando la curva de 90 grados hacia la izquierda ahí están llegando ahí llega también Garrido que está delante de Lin cuando va llegando Emilio Satriano ahí viene Sinelli un poquito más atrás ahí se van acercando las máquinas ahí está también llegando la máquina así de quien Estonia Ventini que viene muy bien que viene cuarto que viene rápido y veremos si puede estar arrimando un poquito más el Bochin viene cuarto y rápido Cacho exactamente los autos que van cumplimentando otra vuelta más ya en un momento más van a cumplir la segunda vuelta de carrera dos circuitos para esta primera serie la lucha que entonces fue más intensa en esta vuelta porque se produjo justamente el cambio el cambio de la punta entre Fabián Acuña y este señor que dobla hacia la derecha que entra la chicana y que ya busca la autopista viste como le pegó al piano Emilio muy rápido Satriano viene con uno y medio arriba le va ganando Satriano a Fabián Acuña muy buen trabajo Emilio que volantea lo corrige acelera ya está en recta principal para la segunda vuelta estamos clasificando cuando pase Emilio a ver como están todos los pilotos Cacho a ver si se le acercan o no a este hombre puntero ahí va Emilio Satriano ya estamos enseguida en boxes cuando van avanzando las máquinas ya enseguida completamos este clasificador vamos entonces con las posiciones con dos vueltas y enseguida vamos a boxe está primero Satriano está segundo Acuña a 1'47 cuando en cámara está el Puma está tercero Minervino que ahí está en cámara cuarto Romero quinto lugar es para Tonia Ventín mejor dicho tercero Minervino cuarto Tonia Ventín quinto Romero y sexto el Puma Ventín más lejos séptimo Garrido que ahí está en cámara atrás del auto verde de Rachu y octavo puesto para Osvaldo Lin mientras que este hombre Satriano sigue escapándose adelante ya le hizo 1'80 a Fabián Acuña cuando viene para buscar la última vuelta y el Rachu sigue de largo en el cambio de mano de acuerdo vamos a la zona de boxes Andrés efectivamente González Rocco gracias buenos días buenos días Juan Manuel ¿qué significa correr después de tantas carreras en autódromo en un circuito como este con la ruta con las complicaciones ¿qué significan? bueno realmente es una experiencia para mí nueva porque debuto con el Chevrolet en ruta y es muy importante pero estamos contentos porque bueno el TC volvió a la ruta y por eso mucha cantidad de auto y mucho público también hay una seguidilla de triunfos de la marca del Ford vos como piloto de Chevrolet nuevo piloto de Chevrolet ¿pensás que se puede revertir esa racha acá en el caso tuyo? bueno yo creo que ahora está un poquito más reforzada la marca Chevrolet bueno entre todos creo que le vamos a hacer un poquito más de fuerza y vamos a intentar ganarle a ver si cortamos esa racha importante de la marca Ford bueno que termine bien este domingo que está espléndido bárbaro un clima hermoso y realmente con muchísima gente Juan bueno gracias a vos y un saludo muy grande a toda la gente del Mar del Plata y a toda la hinchada de Chevrolet la actividad de los boxes de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe bueno la palabra de Juan Manuel Landa que va a estar con el Chevrolet en la próxima serie Satriano sigue adelante antes veíamos el auto de Aldo Orsatti que también seguía de largo en el cambio de mano en cámara Fabián Acuña ahí va el auto 3 el hombre de Tandil ahí viene el bicampeón de la categoría el Puma Ventín que se mueve se mueve y no es un flan tiene la goma nueva adelante el Puma por eso no está andando tan rápido como él quisiera Minervino Romero apretaditos y el puntero Emilio Satriano buscando la última parte del circuito de cola se va Emilio casi 2 segundos sobre Fabián así es exactamente se va acercando cada vez más a estos vehículos a los vehículos que van adelante del que largaron delante de él esta serie las máquinas que avanzan hacia la zona donde deben tomar otra vez luego de la chicana la autopista ahí vienen Romero y Minervino por la izquierda Minervino perdió la posición sobre Romero que frena ajustado se mueve mucho la máquina y ahí va tomando el pianito también patita Minervino cuando ahí está Satriano es muy cerquita ya de estos dos pilotos siempre comandando el lote manejando la carrera para cumplir tres vueltas sí señor viene para la última vuelta ahí está Satriano que corrige mira otra vez Minervino en una línea con el sueco Romero lo volvió a pasar Minervino al sueco es importante porque la pelea por el tercer lugar entre Minervino y Romero que ya dejaron en el quinto a Tony Aventín y en el sexto al Puma Aventín primero siempre Emilio Satriano tiene dos segundos a favor sobre Fabián Acuña muy bien de acuerdo mientras van estas máquinas avanzando sobre la última vuelta vamos rápidamente con Andrés para hablar con Walter Hernández ¿cómo ganaste la serie que te tocó correr? bueno principalmente el auto andaba muy bien pudimos hacer una muy buena largada lo cual nos benefició mucho y bueno después seguí el trayecto que hacía Johnny y bueno después hice una serie bastante no digamos muy tranquila pero sí respetando bien los pianos y todo para no estropear el auto Walter contarle a la gente que te está mirando en aquella cámara cómo te las arreglaste siendo que no corriste nunca por lo menos en este lugar bueno ayer estuvimos bien y bien temprano a la mañana yo llegué el viernes a la noche acá estuvimos girando en el auto particular medimos todo tomamos referencia aunque es muy diferente pero tratamos de hacer todo lo mejor posible y bueno después como te dije anteriormente pude lavar bien alcanzar a la fila de adelante y seguir el trayecto de ellos lo cual me benefició mucho Walter buena final bueno muchísimas gracias el testimonio de Walter Hernández ay cómo dobló cómo dobló de costado el chueco Romero delante ahora lo pudo pasar nuevamente a Patita Minervino y ahí viene ahí viene Emilio Satriano ahí está la máquina va doblando en un momento más hacia la derecha siempre en la punta de la carrera pero ojo Cacho que ha perdido un segundo en el referencial Emilio se acercó a uno y medio Acuña no sé qué puede pasar Emilio viene ahí tranquilo pero Acuña está a un segundo y medio en los relojes de acuerdo Oscar Aventín que viene sin poder acercarse a la punta ahí está para doblar también hacia la izquierda se le va acercando mucho el chueco Romero y también Patita Minervino mientras que Emilio Satriano venía perdiendo algo de terreno insistimos venía perdiendo en manos de quien viene puntero en el camino que va allá adelante que ahí lo tiene usted el auto naranja el de Fabián Acuña viene Emilio sobre la recta pero perdiendo terreno se acerca Romero también Acuña lo tapaba Minervino ahí se escapó el chueco y está muy poquita centésima de Fabián Acuña le va a pelear al segundo lugar cuando vienen para el final a ver a ver cómo dobla Emilio ahí está doblando y acelerando ahí ahora dobla perfecto hasta este momento sin mayores inconvenientes vamos a ver de qué manera puede avanzar en estos últimos metros a ver si puede mantener esta primera posición viene Fabián Acuña un auto que se ha pasado fíjate de qué manera allí en la zona de la chicana ha golpeado algunas gomas vamos a ver enseguida vamos a ver de quién se trata me parece que fue el auto de Esperanza ya lo vamos a chequear ahí van las máquinas doblando en este preciso momento ya en este momento tenemos al puntero sale en un momento sobre la recta principal va a culminar la carrera Emilio Satriano que va a doblar va a salir en este momento en la autopista la punta de la carrera que se pelea sale muy lentamente allí la bandera cuadros para Fabián Acuña atención vamos a ver cómo se define la bandera cuadros también para Oscar Aventín también ahora para el Chueco Romero para la máquina de Patita mira el vino y viene muy retrasado viene muy lento Emilio muy lentamente perdió la carrera Cacho sí señor perdió la carrera porque viene muy lentamente muy despacito con problemas en el diferencial lentamente arriba Emilio Satriano perdiendo en estos últimos metros de carrera si bien se venía grabando se ve la situación pero en estos últimos metros casi 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 no llega para clasificarse terminó la serie capaz que no la esperaba pero ahí está Fabián Acuña ganó la serie quedó segundo Romero que lo apretó sobre el final a solamente 36 centésimas quedó tercero Minervino cuarto Tony Aventín quinto Oscar Aventín que hablando de campeonato suma 3 puntos sexto Garrido séptimo Satriano que bueno por lo menos llegó pobre Emilio octavo Cinelli noveno Sais y décimo Osvaldo Duarte muy bien mientras va buscando la zona de boxes Fabián Acuña seguramente lo tenemos por allí en la zona de boxes no Andrés Es así González Rouco bueno una carrera que se dio con un final agónico para vos si la verdad que si bastante peleada yo no sabía que Emilio venía peleando la serie yo diría que veníamos peleando con el Chueco pero bueno contento porque por lo menos pudimos ganar esta primera serie Fabián al principio de la serie tenías ventaja sobre Emilio después Emilio te pasa y finalmente ganaste pasó algo en el auto ocurrió que levantaste o que simplemente el Chevrolet en ese momento era más rápido no lo que pasa yo en un principio hice un poquito de diferencia bien y después bueno a mediado cuando mediaba la serie levanté un poquito y bueno ahí fue donde Emilio se vino después sobre el final creo que hubiésemos llegado de no haber pasado nada Emilio hubiésemos llegado creo que peleando bastante fuerte Fabián ganaste dos carreras en TC una en San Lorenzo aquí y otra en Rafaela quiere decir que esta provincia te trata bien ¿se podrá repetir hoy? ojalá ojalá que si sea creo que lo necesitamos ¿cierto? porque bueno siempre nos ha tratado bien esta provincia y ojalá que hoy no sé si vamos a poder ganar pero por lo menos estar ahí ser protagonista es lo importante chau Fabián buen domingo chau cariño